Sin defensa, el terrorista venezolano Ilich Ramírez Sánchez, más conocido como Carlos o el Chacal, ha prohibido a sus abogados que le representen en el juicio de apelación abierto hoy en París por una de las dos cadenas perpetuas que cumple en cárceles francesas por crímenes perpetrados en ese país. El proceso ha despertado una gran expectación. Fasoas Rudetsky de la Asociación SOS Atentados afirma que no espera nada de Carlos, simplemente que respete un poco más a las víctimas, algo que no hizo en primera instancia cuando las llamó daños colaterales. Espero que haya madurado, que no las desprecie y que las respete como nosotros respetamos los derechos de la defensa. Carlos ha prescindido de sus abogados y solicitado uno de oficio tras dejar de recibir apoyo económico del gobierno de Venezuela. El juicio de apelación corresponde a la cadena perpetua impuesta hace dos años por cuatro atentados perpetrados a principios de los años 80, que dejaron 11 muertos y casi 150 heridos.